Maldigo la hora en que a ti te conocí Leí en tus mentiras, dejé de pensar en mí Pero nena ya es tarde, para perdonarte tienes que entender Que lo que acabaste te aseguro que será tu fin Detendré mi vida ya que lo que sentía por ti ya se acabó Como en el tiempo me di cuenta que amarte fue mi error Detendré mi vida ya que lo que sentía por ti ya se acabó Como en el tiempo me di cuenta que amarte fue mi error Oh, 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 yo lo siento por ti ya no hay más chatos Oh, 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 si te fuiste de mí ya no habrá un regresar Oh, 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 yo lo siento por ti ya no hay más chatos Oh, 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 si te fuiste de mí Entonces tienes que entender que nada dura para siempre La vida sigue y no se acaba Momentos en que no me amabas Y verás que te arrepentirás Vas a ver que nadie te amará Como yo lo hice, déjate cicatrices Que nadie te arrepentirás Que nadie te amará Vete de mi vida ya que lo que sentía por ti ya se acabó Como en el tiempo me di cuenta que amarte fue mi error Oh, 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 yo lo siento por ti ya no hay más chatos Oh, 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 si te fuiste de mí ya no habrá un regresar Oh, 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 yo lo siento por ti ya no hay más chatos Oh, 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 si te fuiste de mí ya no habrá un Con el amor, que por las noches me necesitas y no el sol Nena ya salte, sigue tu camino, que yo tome mi decisión, seguir con el mío Vete de mi vida ya, que lo que sentía por ti ya se acabó Con el tiempo me di cuenta, que amarte fue mi error Vete de mi vida ya, que lo que sentía por ti ya se acabó Con el tiempo me di cuenta, que amarte fue mi error Vete de mi vida ya, que lo que sentía por ti ya se acabó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video